¡A la derecha, por favor! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusto verlos! ¡No, muy bien! ¡Gracias a Dios! Afortunadamente, no sabes qué gusto me da porque... les voy a confesar, creo que nunca lo he dicho, pero la primera temporada yo le tenía pavor. Yo decía, esto va a ser un fracaso, nadie nos va a ver, me van a acabar en redes, van a decir, a mí qué me importa dónde viajas, a mí qué me importa tu viaje, cosas así. Y no, la verdad es que a la gente le encanta, no sé, ver a la familia como realmente somos, vernos en la intimidad de alguna manera, y aparte conocer el mundo con nosotros. Muy contento con la... ¿Qué es lo más difícil de este viaje? ¿La nieve, el clima? El clima, las temperaturas en Finlandia estaban a menos de... menos 20 grados bajo cero, entonces sí salías y era... te dolía la cara, pero también los paisajes son impresionantes. Hay algo muy diferente a la nieve normal que ves en Estados Unidos, por ejemplo, allá es todo como mucho más virgen. Oye, oye, Eugenio, ¿y de repente este formato los ha unido como familia a tus hijos contigo quizás más? La primera temporada nos separó, y yo pensé que había cometido un error gravísimo, porque dije, ¿pa' qué me ando metiendo en esto? ¿Cuál es la necesidad de andar haciendo un reality? Y fue muy difícil, pero después ya pasaron mil cosas, hicimos, pusimos reglas, pusimos, tomamos terapia incluso después de esa primera temporada, fue muy fuerte, y ya como que pusimos ciertas reglas, ciertos lineamientos, ya hicimos las otras temporadas, y a partir de la segunda en adelante nos ha unido mucho más, porque nos ha servido incluso como terapia. Además de la terapia que tomamos, cada temporada nos sirve para platicar cosas que de repente estaban atoradas por ahí, que después, al estar encerrados un mes, las 24 horas, salen cosas que nos han sanado, tanto frente a cámaras como detrás de cámaras. No, yo sí la invito, pero sale muy cara. ¿Cuánto quiere? Son muchos cerdos. ¿Quiere el primer crédito? ¿Y luego quiere el primer crédito? Pues en una de esas, en una de esas. Pues fíjate que sí, lo hemos, bueno, en esta temporada lo platicamos, hay una cena, vean la temporada, no me acuerdo en qué capítulo, de esta temporada sale el tema de invitar a las mamás. Y ya no les digo más para que la vean, pero salió el tema en la mesa. Oye, escuchamos tu voz en la presentación, en la presentación de Carlos, ¿y cómo se dio ese acercamiento y hacer eso? Pues la verdad es que se acercaron a mí de parte de su equipo, me dijeron que era fan y yo la verdad es que la acabo de descubrir y también me convertí en fan, se me hizo una niña lindísima y me dijeron que si yo quería ser la voz, que en Estados Unidos era Morgan Freeman en inglés y que en español querían que fuera yo y me sentí muy honrado y dije, por supuesto que sí. ¿También hablabas con Salma Calle? ¿Ya hablaste con Carlos? No, no he hablado con ella por cuestiones de que ella ha andado muy ocupada y yo te lo juro que no he tenido ni un segundo. Justo ahorita vengo del aeropuerto llegando porque anoche estuve en Los Ángeles en un evento con Salma, con Gael, Eva Longoria, en fin, un chorro de México, Rodrigo Prieto y toda la plana mayor de Hollywood. Un evento muy padre donde premiaron a Meryl Streep y a Ópera Winfrey. Muy padre, un evento muy lindo. Eugenio, me gustaría preguntarte también porque bueno, hace unos días... Te imaginas, te imaginas que uno por uno. A ver. Hace unos días me gustaría preguntarte sobre el tema de tu suegro, ¿cómo tomas esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué más me dijiste? Siguiente pregunta. No, pues este, mira, no le quiero, yo primero no es mi tema y de dos no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, 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 es nada más, este, quieren hacer ruido donde no hay. ¿Te imaginas que están en esta lista de actores a las que se producen para premiar a grandes estrellas? No, la verdad no, para mí ha sido un gusto enorme ir escalando, sobre todo porque cuando vienes de la televisión en México es como imposible llegar tan, o sea, como te ponen muchas trabas y ha sido un viaje muy largo. Ir escalando, primero ganarme la credibilidad en mi país, luego internacionalmente ha sido... Entonces de repente se siente padre, se siente lindo estar ya en esa lista. Yo quería dos cosas, primero tuviste la oportunidad de plantear algún proyecto con Salma y la segunda es la familia 13, pero también ahora, pues, ahí está el papá de Julieta, pues él no está de acuerdo con que se exponga en la televisión para las siguientes temporadas o para lo que venga, como todo es todo eso, porque queremos ver a la familia completa, incluyendo hijos... Bueno, ahí sí, somos muy respetuosos, sobre todo con los niños, uno como quiera con las criaturas. No, lo que pasa es que las criaturas, somos muy respetuosos con Aitán y con Kai, si quieren ellas salir bien, si no, no, y cada quien, cada familia decide lo que quiere hacer con sus hijos. En esta ocasión no fue cuestión del papá, sino que Kai como era, era estar un mes bajo esas temperaturas, y fue donde Aislin nos preguntó 20 veces cómo la ves, preguntamos, y Tomo nos dijo, mira, tres días, cuatro está bien, pero un mes allá va a ser muy cruzado para una niña de esa edad. Entonces yo creo que para la próxima se nos une y ya finalmente Kai. Espero que sí. ¿Qué me falta? Dirigir, ya quiero regresar a dirigir en inglés ahora, es mi próxima meta. ¿Y contento con la película, no? Como con Radical, me fue increíble, mira, le ganamos a Taylor Swift, le ganamos a Scorsese, le ganamos a Marvel, le ganamos a Trolls, le ganamos a Wish, le ganamos a, estamos, yo creo que vamos a acabar ganándole a los Juegos de En Hambre o muy parecidos, entonces este, y ya ese colón es la octava película más vista en la historia del cine mexicano, entonces vamos muy bien, o igual ya estamos en el séptimo lugar, no he checado, pero va muy bien, mil gracias. ¿Y a la de Verac y a la de Verac y a la de Verac y a la de Sounds of Freedom? Le fue muy bien también, supe que me da mucho gusto porque todos los temas como de Radical o como de Sounds of Freedom, creo que es el tipo de cine que ayuda a despertar conciencias. Cada vez más latinos. Exacto. Gracias Eugenio. Gracias a ver, ya nada más. Gracias.